¡La reforma neoliberal! ¡Obrosa, la gente! ¡Obrosa, la gente! ¡La gente saludar! Con bloqueo y arengas, estudiantes del SENA por minuto manifestaron su desacuerdo frente a la reforma tributaria que cursa en el gobierno nacional frente al establecimiento educativo. Tenemos olla para el Sancocho, vamos a acampar hoy, vamos aquí debajo del puente, vamos a poner unas carpas y vamos a acampar los estudiantes del SENA. Alumnos de las diferentes especialidades manifestaron que esta reforma pretende acabar con la columna vertebral de los centros de aprendizaje que beneficia a personas de nivel 1 y 2 del país. Quitar los aportes parafiscales que le dan el sustento a estas entidades. Cuando decimos que es el sustento, el SENA tiene algo que se llama medianamente una educación gratuita. Varias personas de estrato medio, bajo, están acá recibiendo la formación. A nivel nacional se avanzan con mesas para buscar acercamientos con el presidente de los colombianos, en pro de que no quiten los aportes parafiscales. Más de 900 estudiantes del SENA acompañando a otros 10.000 que habían en la Plaza Bolívar de Bogotá. Y le decíamos al gobierno nacional, les llevamos más de 1.800.000 firmas para que tumbara la reforma tributaria. Y decimos hoy al gobierno nacional que estamos en las condiciones de ideales de ir a argumentarle política y económicamente esa reforma. Mientras tanto, los estudiantes seguirán con una serie de concentraciones, como este viernes con un cese de actividades durante 48 horas, en busca de que el gobierno nacional los escuche.